Bienvenidos. En este video hablaremos del código P0172, sus síntomas, causas y posibles soluciones. El código P0172 se registra cuando el sistema de control del motor detecta que la mezcla de combustible en el banco 1 del motor está demasiado rica. Esto significa que hay un exceso de combustible en relación con la cantidad de aire que ingresa al motor. Síntomas. Algunos de los síntomas comunes asociados con el código P0172 pueden incluir una luz de verificación del motor encendida en el panel de instrumentos, un olor fuerte a combustible en el escape, un rendimiento deficiente del motor, una disminución en la eficiencia del combustible, una respuesta más lenta del acelerador y posiblemente una emisión de gases de escape anormal. Causas. Existen varias causas posibles para el código P0172. Algunas de las más comunes incluyen una regulación de presión de combustible demasiado alta, un sensor de masa de aire defectuoso o sucio, un filtro de aire obstruido, inyectores de combustible con fugas o pulverizando en exceso, problemas en los sensores de oxígeno o incluso un problema en el módulo de control del motor. Soluciones. Para solucionar el código P0172, se pueden seguir los siguientes pasos. En primer lugar, se recomienda verificar la regulación de presión de combustible y asegurarse de que esté dentro de los límites especificados por el fabricante. Si la presión es alta, puede ser necesario reemplazar la regulación de presión de combustible o reparar cualquier restricción en el sistema de combustible. También se debe limpiar o reemplazar el sensor de masa de aire si está sucio o defectuoso. El filtro de aire debe ser revisado y reemplazado si está obstruido. Se recomienda inspeccionar y reparar cualquier fuga en los inyectores de combustible. Si los inyectores están pulverizando en exceso, pueden requerir limpieza o reemplazo. Gracias por ver este video, no te olvides de dejar un like y un comentario, nos vemos en una próxima ocasión.